Este ejercicio nos habla de dos desagües abiertos a la vez que vacían un depósito en 15 horas. Es decir, vamos a ir subrayando lo esencial de los datos. Son dos desagües que vacían un depósito en 15 horas. Si se abre uno solo de ellos tardaría en vaciar el depósito 16 horas menos, aquí me falta una AN que se me ha olvidado, que el otro. Y se trata de calcular el tiempo que tardará en vaciar el depósito los dos desagües por separado. Es un problema de proporcionalidad realmente. Vamos a ver, los dos desagües abiertos a la vez vacían una quinceava parte del depósito en una hora. Claro, si vacían todo el depósito en 15 horas, entonces en una hora vaciarán la quinceava parte. Vale, entonces uno de los desagües, cerrando al otro, aquí falta poner el depósito, vacían el depósito, vacían una quinceava parte del depósito. La quinceava parte del depósito en una hora. Entonces vacía el depósito. Uno partido por T, T es lo que representa el tiempo de vaciado, en una hora. Este T es el tiempo que tarda en vaciarlo del todo, para que quede bien claro. En vaciarlo completamente. Vale, entonces el segundo desagüe, el otro desagüe, cerrando el primero, el primer desagüe, vacía. Uno, ¿cuánto tarda el otro en vaciar? Dieciséis horas menos que el otro, es decir, T menos dieciséis. La parte que vacía del depósito es uno partido por T menos dieciséis en una hora. Vale, pues si en una misma hora se puede plantear este balance o esta ecuación, que nos va a decir que uno partido por quince es igual a uno partido por T más uno partido por T menos dieciséis. Es decir, si en una hora el primer desagüe vacía uno partido por T partes del depósito y el segundo vacía en la misma hora uno partido por T menos dieciséis partes del depósito, nos dice el enunciado que esto equivale a que lo vacía una quinceava parte. Así que tenemos que resolver esta ecuación. Voy a copiarlo para elevarlo a la otra página. Vale, entonces vamos a resolverla. El polinomio mínimo común múltiplo en T de los denominadores es quince por T por T menos dieciséis. Entonces vamos a multiplicar los dos miembros de la igualdad por el polinomio mínimo común múltiplo. Y así transformaremos la ecuación que es de tipo racional en una ecuación polinómica como vais a ver enseguida. Aquí tenemos el uno partido por quince. Aquí está el igual. Aquí está uno partido por T que va multiplicando y más. Y aquí hay que multiplicar por uno partido por T menos dieciséis. Como hemos multiplicado por lo mismo en cada uno de los dos miembros, la ecuación es equivalente a la que teníamos. Y ahora vamos, a partir de aquí, vamos cancelando cosas que se puedan cancelar. Este quince dividido entre quince dará uno. Se cancela. Luego esta T partido por esta T, esta T partido por esta, también se cancela, queda uno. Y este término con este factor se cancela también y queda un uno. Con lo cual nos queda la ecuación equivalente siguiente. T por T menos dieciséis igual a quince por T menos dieciséis más quince por T, ¿verdad? Bueno, entonces podemos sacar, podemos desarrollar los paréntesis. Será quince por T, quince por dieciséis, quince por dieciséis, estos son doscientos cuarenta, doscientos cuarenta más quince T. Lo ponemos todo, es de una ecuación de segundo grado, en T. Esto es treinta, quince T más quince T son treinta, T lo restamos a cada miembro, desaparece de la derecha y aparece en la izquierda, restando menos treinta T. Y más doscientos cuarenta, que lo agrupamos a la izquierda. Así que esto de este cuadrado, T al cuadrado, menos cuarenta y seis T, más doscientos cuarenta, igual a cero. Ahora ya, utilizando la fórmula para las ecuaciones de segundo grado, tenemos que es menos, menos cuarenta y seis, menos B, más o bien menos, la raíz cuadrada de menos cuarenta y seis al cuadrado, menos cuatro veces doscientos cuarenta por uno, esa A es uno, aquí va un uno, partido por dos y por uno. Este uno es este, el coeficiente del término de grado dos. Entonces, haciendo los cálculos, os digo lo que da, que lo tengo aquí, hago, da seis y cuarenta. Bueno, pero, esto viene en horas, pero seis no tiene sentido, porque si los dos juntos tardan quince horas, seis no puede tardar seis, no puede tardar menos un solo grifo. Por lo tanto, la respuesta es, el valor que realmente es solución de la ecuación original, de esta, de la original, es de cuarenta horas. Y ya está. Bueno, hasta la próxima.